Cuando uno realmente quiere hacer algo con amor, uno va a tope siempre. Es decir, uno va como con todo el amor, no como con un poquito de amor. Claro que sí. Claro que sí. Obvio, obvio que sí. Está usted en el lugar equivocado y uno no hace caso. Pasa mucho, ¿no? Sí, pasa mucho. Uno se aferra más al lugar equivocado que al lugar correcto. No me evocó sentimientos del pasado, pero sí quería ponerme un vestido de Jorge Duque Vélez de matrimonio porque tiene una colección de vestidos de novia que yo decía, jue madre, me los tengo que poner ya sea en un video o en unos premios, aunque me digan que llegó la loca, la alfombra roja con el vestido de novia, era mi propósito. Y lo logré. Y muy bien. Uf, no. Pues no lo pensé, la verdad, no sé si me vaya a volver a casar algún día, no sé, ¿tú te vas a casar? No sé tú. Yo, bueno, yo nunca me he casado y de hecho nunca me había visto como en un vestido de novio. Y tengo que agradecer yo también a Juan Pablo Socarrás, que de verdad, crack, porque hizo ese vestido tan lindo, blanco, súper bonito. Yo sí tengo que decir que me pareció fantástica toda la idea de verla entrar por la iglesia, a Gretel, porque somos dos personajes, ¿no? En el video, Rogelio y Gretel, y verla entrando y todo el coso y con el mariache que trae, sí fue una cosa muy bonita. Pues de que nosotros no podemos ser serios. Estábamos grabando el video y entonces empieza Juan Felipe a hablar así. ¿Cómo estás señorita Mayida? Lo que pasa es que me invitaron aquí a grabar un video y yo no sé si lo que tengo que hacer es ya o cómo? Así empezó toda la historia. Entonces después empezamos a grabar el video y ya éramos Rogelio y Gretel. Ya nos quedamos haciendo personajes y entonces nos pusimos Rogelio y Gretel, era una pareja de campesinos que se quería casar y esa es la historia. Uy. Absolutamente nada que le dé a uno una respuesta positiva, correcta y obvia en términos del amor, no. Pero ¿qué es el amor? El amor tiene que ser una cosa bonita, una cosa que lo saque a uno adelante, que lo impulse, un motor. Y un poco como proponen en una de mis películas favoritas, puede ser la quinta fuerza natural que lleva a que las cosas sucedan, a que la gente se junte. Porque es muy bonito que el amor va mucho más allá de la muerte, por ejemplo, ¿no? Es increíble que uno sienta amor por alguien que se murió, el amor existe constantemente. Me puse filosófico, perdón. Me gustó, me gustó esa respuesta y creo que en todo este disco y en todas estas canciones, yo he querido hablar y cantarle al amor y no solo al amor de pareja, al amor de amigos, al amor de los cómplices de la vida, al amor de la familia, al amor de la gente que incondicionalmente está ahí para ti en los momentos en que no es tan fácil la vida como estos que estamos viviendo ahora. Uff, todos los días de mi vida. ¿Quién está? ¿Cómo te quedó el ojo, niño? Bárbaros. Hace muy poco le escribí una canción a alguien por amor, yo nunca había escrito una canción por amor y fue la primera canción que escribí. Eso es muy bonito, eso es muy lindo. Yo estaba en un aquaparque y se estaba ahogando un primo mío y me tiré a la piscina a salvarlo. Eso es amor, estabas diciendo, hay otra manera, eso fue por amor, casi me ahogo, casi me muero ahí porque el man se me tiró encima. Lo último que he hecho por amor, no, muchas cosas, uno hace muchas cosas por amor. Sí, uno se la juega, uno se la juega constantemente, yo creo que eso es importantísimo lo que acabas de decir, uno siempre se la juega, yo creo que por amor, cuando uno realmente quiere hacer algo con amor, uno va a tope siempre. Es decir, uno va como con todo el amor, no como con un poquito de amor. Sí, no son medias. No, yo te puedo decir una cosa, yo por ejemplo a Maggi le tengo un amor impresionante, con locura espectacular y una admiración y una cosa así, ¿no? De verdad, Maggi, te lo juro, sí. Y lo he dicho cada vez que podemos con todo lo que hemos hablado de esta canción y se lo digo a ella constantemente, es un amor y un cariño muy especial porque está como en muchas dimensiones el amor que siento yo por Maggi. Y me voy a ir a llorar, ya ven. No, la que va a llorar soy yo, ya, me debo muda. O sea, ya, ya, ¿qué le canto? ¿Qué le canto? ¿Qué saben ellos? Amor prohibido Murmuran Amor prohibido No, no, así como prohibido, prohibido Que no se pueda y que sea un amor No Yo sí, yo sí tuve un amor prohibido Amor no correspondido sí, pero amor prohibido creo que no Sí, claro, ustedes no se libran de mí tan fácilmente Me verán pronto en la televisión, así será Y también pronto en el cine colombiano, que eso me tiene muy feliz Y van a tener que escuchar muchas otras canciones que vienen Que están nuevas y que están buenas Y también con Juan Felipe San Pedro un par más que tenemos ahí en la lista Ya les adelanté demasiado Lo que pasa es que sí, han oído muchas canciones Y creo que hay una cosa muy bonita Que se puede llevar a esa pregunta que me hace Si es No he estado planeando tanto Desde la pandemia me he ido dejando llevar Entonces la respuesta es No está planeado, pero seguramente si pasa, pasará O sea, si sale la idea de hacer un álbum, vamos a hacer un álbum Si sale otra ranchera, vamos a hacer otra ranchera Si vamos a cantar un punk, vamos a cantar un punk Estoy en esas Porque siento que desde la pandemia Lo que me dejó a mí la vida fue Hermanito, hágale porque la vida no lo va a esperar Es decir No, algún día quiero hacer un disco de cumbia No, pues haga el disco de cumbia Porque además me gusta todo tipo de música He hecho de todo Tropipop, rock De vera, punk Mariachi Entonces, pues que sea bienvenido todo A todos los lectores de Pulso queremos invitarlos a que escuchen ¿Qué saben ellos? Es una canción absolutamente amorosa La hicimos con todo el cariño además del mundo La gente la ha recibido espectacular Y esperamos que a ustedes también les guste y la disfruten mucho Ya está disponible en todas las plataformas y el video en YouTube Así que vayan y véanla Y escúchenla Y dedíquenla ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!